Me huele, me huele altiado, me huele altiado. Me huele. Me huele. Esta semana yo vi algo como que, a alguien molestándolo por ahí en una calle de esa que yo creo si yo dije la gente se pone moletando muchachos quien fue que te dijo oye el tipo venía con una barriga una barriga grande que baja la puerta después que baja la puerta y venía el tipo jodiendo con la barriga y después y me dio como cuatro veces con la barrilla y yo lo conozco yo como que tú te llamas en realidad yo me llamo juan carlos vayas y me llamo soy yo guan carlos vayas yo no me meto con nada tú sabes que no me meto con nadie y yo no le di ni nada yo no le di yo no lo deje de este intelecto que me doy con la barriga y yo no lo deje de este intelecto